La Facultad de Enfermería oferta un solo grado, que es el Graduado en Enfermera-Enfermero. El Grado en Enfermería es una de las titulaciones de Ciencias de la Salud, que tiene una relación directa con la prestación de cuidados complejos a la sociedad, basada en el conocimiento científico y pretende, en colaboración con el resto de las profesiones de Ciencias de la Salud, abarcar todas las necesidades en esta materia que tenga la sociedad. El Grado en Enfermería tiene una duración de cuatro años, como la mayoría del resto de las titulaciones. Tiene 240 créditos ECTS, 60 créditos por curso. La mayoría de las asignaturas tienen seis créditos, una duración de seis créditos. Tienen 36 créditos básicos de rama de Ciencias de la Salud, 60 básicos en total. Y el resto se dividen entre las asignaturas relacionadas con la materia de enfermería y 84 créditos de práctica clínica relacionada con todos los aspectos de la práctica profesional que garantizan la consecución de las competencias al finalizar el título, más seis créditos equivalentes al trabajo de fin de grado. El centro está ubicado al lado del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Dispone de un aulario para la impartición de las asignaturas teóricas, más pequeños seminarios para la realización de prácticas simuladas, para garantizar la seguridad del paciente antes de la práctica real, y un aula dotada para la simulación clínica tanto para los estudiantes de grado como los de formación especializada. Y aparte de eso, contamos con la colaboración mayoritaria para los recursos de práctica del Servicio Cantabro de Salud, pero también tenemos convenios con muchas otras instituciones que garantizan la completa formación del alumnado, tanto en el ámbito asistencial, sanitario como sociosanitario. La titulación de grado en enfermería ofrece la posibilidad de desarrollo no solamente profesional, sino académico, que va más allá probablemente del conocimiento que seguramente hasta ahora, que con la pandemia la sociedad ha tenido la oportunidad de conocer más a fondo el trabajo real de las enfermeras y enfermeros, pero permite el trabajo en muchos ámbitos de la asistencia sanitaria, no solamente sanitaria, sino también sociosanitaria, y permite el desarrollo profesional en el ámbito de la especialización profesional, o permite también seguir formándose en formación posgrado, tanto de máster oficial como de doctorado. Pues el centro pretende responder a las necesidades de la sociedad en materia de cuidados. Esto que parece obvio, en una situación como la actual, en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de las titulaciones de Ciencias de la Salud, nuestro principal objetivo, nuestro principal interés, es responder de la forma más adecuada posible, no solamente a las necesidades de materias de cuidados complejos, profesionales, actuales, sino en las necesidades que surgen y van a surgir en un momento cercano, en un futuro cercano, como consecuencia de una crisis, sin abandonar, por supuesto, las necesidades actuales. Las salidas profesionales del graduado en enfermería son diversas, fundamentalmente relacionadas con la administración pública, puesto que es el primer empleador, en este momento y en una época, desde una época reciente para acá, disfrutamos una situación de pleno empleo y facilita al egresado de esta titulación poder escoger, no solamente aquellos puestos de trabajo relacionados directamente con la asistencia sanitaria, sino también con la asistencia sociosanitaria, y no solamente en el ámbito de la asistencia especializada, sino en la atención primaria y en otros nichos de empleo, que seguramente, además, en un futuro cercano será posible acceder a ellos. Seguramente, como muchos y muchas de vosotras, estaba saliendo de bachiller con una intensidad y unas ganas por entrar en la universidad en otro ámbito completamente diferente, y a mí me fascinaba el terreno de la salud, el conocer realmente qué influye en la salud y cómo puedo hacer yo para influir en la salud de la gente. Y estuve pensando y estuve valorando, probablemente lo que más acercaba a lo que yo quería era enfermería o medicina, y así lo hice, esas fueron mis elecciones, y acabé en enfermería, y allí, poco a poco, fui cambiando completamente desde la idea que tenía primariamente de lo que es enfermería a lo que realmente llega a ser el desarrollo que tiene y lo que es la enfermería de hoy en día. Yo tenía la idea de que la salud era algo muy tangible, muy biológico, de que tienes esto porque tienes un bichito, por una causa sencilla. Y la enfermería tiene una forma de entender la salud muy compleja, muy completa, que abarca muchos ámbitos sociales, psicológicos, incluso de la clase social en la que estás. Abarca mucho más allá, tiene una perspectiva completamente transversal de la salud, muy integradora y, sobre todo, que la enfermería también puede ayudar a influir en la salud de la gente antes de que la gente pierda la salud. Yo creo que esa es una de las partes más interesantes de la carrera, que la enfermería no solamente está para sanar, está para mantener la salud de la gente. A mí eso es algo que me fascinó, el entrar directamente a lo que es la profesión, a conocer la profesión en prácticas reales, prácticas clínicas, que te forman de una manera completamente diferente, que te hacen acercarte a la carrera, a la profesión, de una manera mucho más interesante, mucho más formadora, mucho más completa y seguramente, vamos, te hacen madurar de una manera completamente diferente. Eso yo creo que es un punto muy interesante de la enfermería. Llegas al segundo y ya estás ahí, frente a la realidad. Tutorizado, claro, pero frente a la realidad. Y ahí descubres, es una oportunidad también para descubrir si realmente es lo tuyo, porque es algo que tiene mucho empaque, mucha necesidad de fuerza y voluntad y conocimiento. Yo quisiera que quedase claro, que conociese la gente que está interesada en este ámbito de la salud, el trasfondo que tiene la enfermería. La enfermería actualmente es una carrera profesional, pero también es una ciencia completamente diferente, un conocimiento que aporta a la sociedad y a los cuidados en salud muy importante. También tiene, por eso mismo, una rama investigadora de aportar conocimientos y bases sólidas. Yo creo que, aunque la enfermería tenga aspectos que son muy llamativos, muy interesantes, de contacto con el paciente que los tiene, de factores empáticos que los tiene, va mucho más allá y tiene un desarrollo profesional también a través de especialidades, a través de la LEIR, no sé si lo conocéis, es enfermería interno-residente o másteres, o también tiene otras formaciones acreditadas, en las que puedes continuar tu desarrollo profesional tan lejos como prefieras, como quieras.